Las secciones de prevención, control y mitigación de accidentes están listadas para la 58 edición de la Caravana del Zorro, informaron las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Con el plan, se busca reducir la siniestridad vial durante el recorrido de los peregrinos motorizados que irán a la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas en Chiquimula. El director de esta dependencia, Ramiro García, informó que 15 instituciones de gobierno de socorro y no gubernamentales estarán involucradas en las secciones para garantizar el bienestar de los no menos de 35 mil participantes. El primero es conducir en estado de verdad, el segundo es el exceso de la velocidad, el tercero es la sobrecarga, el cuarto es el no usar casco, el quinto el uso de celular cuando se va conduciendo un vehículo ya sea de cuatro o de dos ruedas, el sexto es la impericia de los pilotos, el séptimo es la infraestructura vial que está muy deteriorada, el octavo son las fallas mecánicas de los vehículos, el noveno las llantas lisas, el décimo la falta de señalización de las rutas y por último, aunque les parezca patético, los túmulos se convirtieron ya en un factor de riesgo, en vez de ser un factor de prevención son un factor de riesgo. En esta oportunidad se buscará ser estrictos a las disposiciones que los participantes no consuman bebidas alcohólicas, no abusen de la velocidad para evitar más luto y dolor por esta causa, dijo García. Por su parte, Sara Bolaños del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que del 30 de enero al 2 de febrero habrá una reducción del 80% en las multas impuestas a los conductores de motos para facilitar su participación en la caravana. Entonces esperamos que estos descuentos realmente les favorezcan a regularizar su situación y puedan estar solventes ante las autoridades competentes. Para las policías municipales de tránsito este descuento no aplicaría, estaremos hablando solo de multas impuestas por PNC. El año pasado hubo un accidentado y cero muertos. El año pasado solo hubo un muerto, un fallecido que fue en la vía contraria pero cayó del lado de la ida y entonces lo tomaron como un accidente de la caravana. Hugo Hernández de la Asociación Motorizada de Guatemala resaltó que un total de 200 voluntarios estarán involucrados en la actividad para evitar que los participantes incurran en imprudencias. Para DCA TV Informo, Noé Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.